Creo que el amor es un formato que no entiendes Pregunta a mi hermano, dice que estoy ausente No sabe por qué, yo sí sé, es por los verdes ¿Qué va a ser el jueves? No sé Es que llegará el viernes En el sábado ni pienso, está demasiado lejos Pero rápido me convengo Si ese culo hago tan denso Te gusta el gusto fino de esta piel Me pidió Valentino y lo compré Ese capullo no lo supo ver Pero yo sí lo vi por eso es que Te chingo cada fin, 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 fin de Cambiaste de tinte, tinte, tinte Quieres hacer dinero, dinero, dinero Y te enseñé a vender en Pinterest Te enseñé a vender en Pinterest Hemos dibujado una puerta y puedes entrar o no, depende la fe que tengas Ya se puede sentir el calor y no hemos enchufado ni el pendrive Esta es una vaina distinta, se ha enterado hasta mi abuela Hasta ella pregunta cuando soltamos la confirmación del pie Ya le gustaba el gusto de esta piel Y ahora hay más incentivos pa' volver A ver, no, siempre noté que le encanta el poder Ha visto en mí un chance para poder Tenerlo hoy de paso Te chingo cada fin, 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 fin de Cambiaste de tinte, 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 tinte Pint, 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 pint